El senador de la Levista, Leonardo Loza, aseguró que Evo Morales es el único candidato oficial del movimiento al socialismo para las elecciones presidenciales. El asambleísta descartó la posibilidad de que el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, sea postulado como candidato del partido político. Este calco una vez más para la región del trópico de Gochabamba, nuestro candidato no se cambia. Vamos a lucharla, vamos a pelearla, como lo estamos haciendo. Sé que estamos enfrentando a un gobierno arbitrario, a un gobierno que pisotea nuestra constitución política al Estado, a un gobierno que en lugar de resolver los problemas del país se dedican a otras cosas, usa, manipula, maneja, condiciona a la justicia a su gusto y antojo. El asambleísta criticó las recientes proclamaciones de sectores cocaleros de Gochabamba y la Federación de Mamorea a favor de Rodríguez, calificándolas como un intento de confundir a la población. No existe otra candidatura del MAS y PSP que no sea de Evo Morales, subrayó el parlamentario. Es parte de la democracia interna de las organizaciones, pero eso no significa que cambia la decisión de una federación, en este caso la Federación de Mamorea Bulóbulo, eso no significa una organización que cambia la decisión de las seis federaciones del trópico de Gochabamba. Yo lamento que promocionan ese tipo de cosas la gente del gobierno en lugar de buscar combustible. En nuestro país están dedicados a ese recalco. Una cosa es que diga las seis federaciones o cada una de las federaciones, las centrales o los sindicatos, si nos manejamos en ese marco. El caudillismo es terrible, pero bueno, mira, yo creo que dentro del gobierno, dentro del trópico, tengo entendido que ya algunas federaciones lo han ido proclamando candidato andrónico, está en su derecho. Creo que si se aleja de Evo Morales y toma decisiones oportunas y con determinación, yo creo que le puede ir bien, pero si va a seguir siendo el muñeco que puede ser manejado por Evo Morales, no creo que le vaya bien. Lamentablemente se están haciendo meter, están haciéndole cometer errores en un proceso administrativo andrónico con el tema de la aprobación de sus leyes o tomar algunas determinaciones que no acompañan al desarrollo de nuestro país. Pero bueno, esperemos nosotros de que la gente que lo está apoyando lo apoye sinceramente sin ningún tipo de condición, tampoco de chantaje ni manipulación, sino que vean un liderazgo nato en cual pueda ayudar a que se pueda reconstruir nuevamente. Que desconozcan o reconozcan, yo creo que a nadie ya le interesa cuando hablan estos grupos afines a Evo Morales. Es lo que menos nos debe interesar. Aquí hay instituciones las cuales nos guste o no nos guste o fallo, tienen que ser acatadas porque están marcadas dentro de la legalidad. Por lo tanto, yo creo que ya es el momento de que no les den mayor importancia a declaraciones que dicen que desconocen su problema de ellos. Y si no están de acuerdo con ese fallo, que una vez también lo manifiesten en el sentido de que si no reconocen a la Dirección Nacional del MAS, quiere decir que ellos no están dentro del instrumento político legalmente reconocido por el Tribunal Electoral. Y si no ellos desconocen y rechazan, el curul ya no les tendría que pertenecer, porque el curul pertenece al partido político. Y si ellos no reconocen a Grover García como su presidente, que es el único representante del movimiento al socialismo, a quien se conocen. Lo que quiere decir que prácticamente ellos están siendo independientes. Entonces, que lo manifiesten también, que digan claramente que no reconocen al presidente Grover García y así tomar las acciones que correspondan. Que no estén con ambigüedades y no estén a medias tintas. Que hablen claro, porque a nosotros ya no nos interesa lo que puedan decir estos individuos bloqueadores, que odian a Bolivia, que lo único que quieren es desestabilizar nuestro Estado por intereses y caprichos personales. Así que ya basta, hay que ponerse un alto a estos individuos y hay que seguir trabajando por Bolivia.